Lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de Felipe Ángeles, es que es una gran obra, que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo, con honestidad, que vamos a terminar en tiempo, en forma, nos vamos a ahorrar como 100 mil millones de pesos. A ver, lo repito, nos vamos a ahorrar los mexicanos con esa decisión que tomamos, 100 mil millones de pesos. Con ese ahorro de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, prácticamente se va a financiar otra obra importantísima que le molesta mucho a los conservadores y al Universal, el Tren Maya. Cobran moches a trabajadores del aeropuerto de Felipe Ángeles. Esto nunca se vio visto en el Universal. Nunca una cabeza así. Lo celebro. Les quitan a los obreros hasta 80 por ciento. 30 por ciento. 30 por ciento. Ya les van a responder la Serena, la Universal. Nada más que esto muestra cómo se sigue la máxima lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, reportan presiones en el tiempo de construcción, lo que ha derivado en más accidentes y muertes. Porque se trabaja mucho. Esto de los accidentes y las muertes, presidente, es información que la propia se ha dado por vía de transparencia. Puede ser. Y les van a contestar completo. Y no hay nada que ocultar. Es una gran obra. Este aeropuerto se va a hacer en un tiempo récord. Nada más, repito, se tenía estimado construir el aeropuerto de Texcoco en 300 mil millones. Este aeropuerto, mucho mejor, va a significar una inversión de alrededor de 75 mil millones. O sea, nos vamos a ahorrar, les decía. ¿100 mil por qué? Porque estoy agregando los 100 mil que costó el cancelar los contratos. Más 75, 175. Para 300 que tenían estimado, nos ahorramos 125 mil millones. ¿Qué es lo que pasa con la Universal? Pues Peña les dio 1.450 millones de pesos. Ahí le preguntes a Juan Francisco, Ilio Ortiz, el dueño. ¿Cómo le hizo? ¿Por qué tanto? Entonces, ¿por qué le dieron crédito? Nacional, financiero. Y con todo respeto, ¿cuándo lo va a pagar?